Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer tutorial de confección de piezas con pastas coloreadas. Hoy vamos a ver una técnica muy simple, pero muy interesante para trabajar, que espero se entusiasmen y puedan realizarla. Para trabajar con esta técnica, lo que tenés que hacer es tener un molde de yeso que uses habitualmente, puede ser para un cuenco, para un plato, para lo que vos tengas, y si no, podés utilizar cualquier cuenco o plato que tengas en casa, siempre que sea forrado con una bolsa de nylon, para impermeabilizar o separar fácilmente la forma que copia al modelo que vamos a trabajar. Así que bueno, acá te dejo el paso a paso de cómo hacerlo y espero que lo disfrutes. Bueno, acá empezamos con la confección de estas piezas. Ya tenés tus pastas coloreadas, acá armé también una marmolada, como para ir armando, podés armar colores plenos, podés mezclar varios colores para armar como alguna pasta marmolada, así podés ir trabajando con algunas lisas y otras también texturadas con diferentes colores. Y vamos a utilizar las varillas para empezar a estirar un poquito la pasta. Recordá que las varillas no solo te sirven para estirar la pasta, sino también para asegurarte de que el espesor sea parejo en todo el recorrido. Una vez que lo estiraste, lo vas a alisar con una lama para poder cortar un sector, que es lo que vamos a usar. Vas a reservar un pedacito del color que más te guste y con esto vamos a hacer un pequeño choricito, bien finito, que vamos a enrollar sobre la pasta blanca. En este caso yo utilicé como pasta general la blanca, pero vos podés usar la roja o algún otro color, ¿sí? Podés mezclar más de un color. En este caso yo preferí trabajar con una blanca como para darle un poco más de luz a la figura. Con esto vas a ir armando como pequeños rollos envueltos con pastas coloreadas. Con esto vamos a ir armando como una especie de figura modular que vamos a ir armando el resto de las figuras. Fíjate, de esta pasta coloreada arme este rollito, ¿sí? Donde hay algo de óxido de hierro, cobalto, cromo, ¿sí? Como para ir jugando. Y vamos a envolver la piecita también con la pasta blanca, la vamos a cortar. Y así vamos a ir armando lo que van a ser estos módulos que son pequeñas partes de una pieza. Esto que sacamos reservalo porque después lo vamos a usar. Por ahora nos vamos a quedar con estos pequeños arrollados de color a los que vas a utilizar preferentemente una herramienta metálica para cortarlos. Más que nada para que el corte quede limpio y se vea con claridad la imagen que estamos buscando. Que no es ni más ni menos que la imagen interna de este rollo. Lo que sobra lo vas a mezclar y vamos a armar una base redonda para tu pieza. Fijate el espesor, que no sea mucho menos que el espesor de un dedo, ¿sí? Que es más o menos unos 8 milímetros, un centímetro como mucho. Siempre que sumes capas, acordate de ir superponiendo unas con otras, ¿sí? Una parte toca levemente la parte de la que sigue y así sucesivamente. Vamos superponiendo levemente y apretando. No mucho, pero sí lo suficiente como para que vaya copiando bien la forma del molde. Recordá que si no tenés un molde podés utilizar un cuenco envuelto con una bolsita de nylon o podés utilizar un cuenco al que le pongas una tela en el interior y trabajar directamente sobre la tela. Lo bueno de trabajar sobre el molde de yeso es que el yeso se va a ir absorbiendo la humedad extra del barro y va a ir despegando sola o con más facilidad. Sin embargo, si le pones una tela o una bolsa, simplemente es levantar la bolsa y separarla de la forma. Eso, fíjate vos, depende de lo que tengas en tu casa o en tu taller, lo que tengas más a mano. Acá también le agregué unos choricitos como para dar algunas líneas horizontales, no que todo sea tan redondo y globular, sino que también aparezcan algunas líneas horizontales marmoladas, integrando un poco el diseño de lo marmolado con el color. Así vas cerrando y diseñando tu figura. La idea es que vos elijas los colores, las combinaciones y de a poquito vas a ir armando por superposición toda la forma. Una vez que llegues a la parte superior, vas a buscar una telita de descarte y con esta la vas a envolver un pedacito de barro para ir copiando con mayor fidelidad el modelo. Fíjate que yo voy apretando levemente y al mismo tiempo unificando. Esto es importante porque si queda algún huequito o algún aire entre capa y capa, al arrastrar el material va penetrando en esos huecos y no va permitiendo que quede aire en ninguna de las formas. En caso de que vos lo alices y veas que haya quedado algún espacio sin cubrir, simplemente después de alisar toda la forma con un poquito de pasta, puede ser blanca o de alguno de los colores que trabajaste en las paredes, vas a ir rellenando esos espacios internos para asegurarte de que no quede ningún airecito o ningún margen de que la pieza comience a despegarse en el secado. Lo importante y el éxito es que quede bien, bien, bien unida en todo el recorrido y con la tela ir uniendo. Ahí apareció mi hijo también a sacar un pedacito de barro mientras que yo trabajaba. Así que bueno, me pareció simpático y lo dejé. Ahí estamos entonces trabajando y seguimos haciendo una impresión. Ahora lo que voy a hacer despacito, voy a agarrar un pedacito de pasta húmeda para ir despegando las paredes del molde. Y una vez que lo saco, ¡WALÁ! ¡Magia!